Claro Empresas, comprometida con el crecimiento corporativo en el país, brinda soluciones de comunicación y conectividad al integrar lo último en tecnología en sus ofertas de servicios en telefonía móvil, internet, TV digital, ciberseguridad y plataforma de almacenamiento Claro Cloud. El objetivo de la campaña es dar a conocer los nuevos productos y servicios que se han integrado al portafolio de servicios corporativos, pero también darle a conocer la simplicidad de nuestro portafolio que está enfocado en tres aristas, conectividad, colaboración y seguridad. Todo esto dentro del portafolio de soluciones y servicios corporativos, dimensionando el mercado en los diferentes segmentos, multinacionales, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas y microempresas, no dejando por ningún lado ni por fuera ningún empresario ni microempresario. Como Internet Seguro Avanzado, un servicio de seguridad perimetral administrado por el SOC, ubicado en el CENOC de Guatemala, que mediante un UTM brinda protección a empresas y corporaciones, inspeccionando todo el tráfico de Internet para el usuario final sin necesidad de contar con personal experto. Cloud Connect Permite de forma rápida y rentable acceder a las nubes públicas y privadas por medio de la red Claro, integrando tecnología en la nube para mejorar el desempeño de las aplicaciones y simplificar la red híbrida en una forma confiable y segura. Anti-dose. El servicio de protección anti-dose permite mitigar un ataque de denegación del servicio a un sistema de computadoras que están expuestos a la red pública del Internet. Asimismo, Claro Empresas robustece su oferta en distintas modalidades, entre ellos los servicios móviles que fomentan la comunicación 360 con los planes ilimitados regionales, línea fija celular, telemetría, que consiste en realizar mediciones de un proceso de forma remota para que posteriormente se haga un envío de información de manera remota. Para contratar y conocer el detalle de los servicios de Claro Empresas, las y los nicaragüenses, pueden hacerlo mediante el correo claroempresas arroba claro.com.ni o visitar el centro de atención corporativo ubicado en el kilómetro 6.5 carretera a Masaya. También pueden hacerlo a través de la línea de atención empresarial asteriscos 2677. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.